Gracias a la gente de la zona, gracias por estar. Una audiencia gigantesca. Tenemos en el 4 590 040. En un rato vendemos a Francisco González para que vaya a la zona. ¿Qué dicen en el WhatsApp, mi querida Pau? Que es el 291 641 4442. Hola, bulla. Y no sé, ediciaría tantas cosas que no me alcanzaría el día. Sos un genio, te lo digo de corazón. Alegrás todos los sábados y nos sacás de la realidad que es triste. No cambies nunca. Bueno, bueno, tampoco tanto. Mi señora no dice lo mismo porque convive las 24 horas como dice ella. Hay que estar las 24 horas con vos. San Gaby, que Dios los bendiga. Los quiero un beso, Mariela Monsalve. Mariela, te mandamos un beso, mi amor. Gracias por tu buena onda, dale. Seguinos tirando buena energía, dale. Bueno, ya se viene un rato D'Odero. Casi 13 graditos en Bahía, 12 grados 9 décimos. El top marcó las 10 y media. Momento para que Francisco González nos siga deleitando. Dice que tiene tiempo, lo vamos a... Esprimir. En el buen sentido, esprimir, explotar. Vamos, vamos, vamos. Francisco, ¿dónde te pueden encontrar la gente que te quiere contratar? Principalmente en las redes. ¿En las redes? Sí, es donde más actividad tengo, donde más estoy pendiente, que es el Facebook, que me pueden buscar como Francisco González. Qué bien que te llamas Francisco González, ¿no? Buzhanovski. ¿Cómo va? Me larga, me corta. Sí, pero es más fácil de recordar. Me hubiese gustado que me llame Franco Armani, Franco Pérez. Claro, porque Bayer, con Y no, con Y Latina, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo te llamas? Paola Marco, Daniel García. Corta la bocha, ¿no? Paola Marco, buen nombre. Claro. Combina, combina, ¿eh? Ahora me decís el segundo, que es un Tamara y ahí está. Marcelo Dante Fuchillo. ¿Tamara te llamas? Fuerte, ¿eh? No, 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 lo banco. Guerrido, guerrido. Sí, sí, sí. Te bancamos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con alguna canción? Vamos. ¿A mi manera, te parece? ¿Me gusta? Lo que hace este muñeco a mi manera. Y se mueren todas atrás, ¿eh? No, es el tema de... Es el tema que le gusta a Raúl de María, que le gustan y lo cantaste en el mismo año. Le gustaba, sí, sí, sí. Y lo cantaste. Recuerdo que, bueno, ahora va a ser Raúl, Raúlito de María, no sé si estaba con otros menesteres, pero el tema que te gusta a vos, Raúl, querido, lo va a hacer Francisco González. Queda grabado igual. Queda grabado, ¿eh? Sí, se lo mandamos. Raúlito, le encanta mi manera por Sinatra, porque vos lo vas a hacer en español. Exactamente. Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la vi a mi manera Crecí sin derrochar Logra grabar El mundo todo Y más Y mucho más Viví en mi modo Olor Lo conocí Y recibí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás Falló Y mostró Y mostró Minión Recodos Y más Y mucho más Y más Vive a mi modo ¿Qué pueden decir Con criticar Con criticar Con criticar Si sorprendí A denunciar Sin que morir Sin que morir No hay que pasar Nada deje Sin entregar Porque viví Porque viví Si lo dudé Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera ¿Tienes alguna prueba Alguna medición Para poder llegar a hacer Si estudié un poquito Ahora traje un pedacito Pero te daría Te daría Creo yo Desde mi Yo emocioné Por favor Firmame No es verdad Tiene lágrimas en los ojos Bueno Es muy linda Es muy linda Es muy fuerte Aparte la cantaste Con un sentimiento Es linda Y con una fuerza Porque todo combinó Todo combinó Vamos todavía Bien, mirá Ahora me lo hiciste llorar Tras que No, pará Te arranco con chistes No, no, pero mucha gente Mucha gente Debe estar emocionada Porque realmente Es emocionante Escucharte cantar Y ni hablar la letra La canción es muy linda Y me parece que Para cualquier persona Que ya tiene 30, 40 años Y más también No, sí Pero me refiero a cuando Llegás a una etapa Donde empezás a hacer Autoreflexiones De lo que haces De lo que cuesta De lo que cuesta todo Y bueno Y hoy Hoy en esta situación Del país Que estamos atravesando A cualquier persona Poder hacer las cosas Relativamente a su manera Tiene un valor agregado Que es importante Exacto Exacto Eso es lo que está pasando Sí Lo que pasa es que Viste todo cuesta Vos desde tu lugar Vos no tuyo Viste Parecería que Es suplera ser botella Viste Pero bueno Eso es la vida también Todos los días Tenés la oportunidad A mi manera O a pulmón Totalmente Otro himno Otro himno Totalmente Bueno querido Francisco Bancanos Tenemos aviso Y tenemos El pronóstico del tiempo 10,36 minutos Tenemos 13 grados En Bahía la temperatura Avisos Tukat Borlenghi Tecnovaida Vamos Metemos tres Tukat Borlenghi Tukat Borlenghi Tukat Borlenghi Gracias.